¡Buenas tardes, Caracas! Bueno, señoras, somos Atis y esperamos que ustedes disfruten tanto como estamos explicando nosotros, así que se lo disfruten. Eso. ¡Buenas tardes, Caracas! No podemos engañarnos como solo, escuchando las noticias, pero de la adolescencia, por el niño de la vida. ¿Qué hacemos para vencer? ¿Qué hacemos para ganar? ¿Qué hacemos para construir? Una sola voz. Una sola voz. ¿Qué hacemos para la vuelta? ¡Buenas tardes, Caracas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!